Hola amigos, soy María Marina Mulder y el día de hoy te invito a que vivas conmigo la experiencia de ir a Cocorote, ubicado en el estado Yaracuy. Yaracuy es un estado verde, un territorio donde abundan los paisajes más exuberantes de Venezuela, donde reina la naturaleza. Dentro de Yaracuy se encuentra la hacienda Carricillal, un sitio donde abundan variedades de café, flores exóticas, pinos caribe, nueces de macadamia, plantas y árboles propios de la zona montañosa. Además, se puede conocer y practicar el deporte extremo del canyolín de la mano de expertos calificados. Por eso, me atreví a emprender un viaje rumbo a Yaracuy para conocer esta hacienda familiar y experimentar por primera vez en mi vida el deporte extremo del canyolín. Fue así como en la entrada de San Felipe, la capital del estado Yaracuy, me esperaba Argenis Torres, dueño de la hacienda Carricillal, que con una atención agradable y hospitalaria, nos trasladó a su hacienda, ubicada a 8 kilómetros del Ambulatorio de Cocorote. En el camino, hicimos una parada, donde pude conocer a la Plaza Bolívar y la Iglesia San Jerónimo de Cocorote, estado Yaracuy. A bordo de un vehículo 4x4, transcurrieron los 8 kilómetros, un trayecto maravilloso, donde la vista se inunda de árboles enormes que bordean la carretera, cargados del aire puro y fresco que exhalan las montañas vírgenes. Al llegar a la hacienda Carricillal, varios letreros coloridos te dan la bienvenida, junto a la fragancia de la montaña y al canto del pájaro conot. Al ver tanta naturaleza, Torres nos explicó lo siguiente. Señores, y aquí me encuentro con Argenis Torres, que es el dueño de la hacienda Carricillal, este sitio mágico y espectacular, rodeado de una naturaleza 100% virgen. Hola Argenis, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentra la hacienda Carricillal? Bueno, la hacienda Carricillal está ubicada a 8 kilómetros del Ambulatorio de Cocorote, aquí en el estado Yaracuy, estamos ubicados a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Si una persona decide venir a esta hacienda, ¿qué experiencias va a vivir acá? Bueno, aquí puede vivir la experiencia de conocer el procesamiento del café, el cultivo del café y degustar una taza de café hecha aquí mismo en la hacienda a la leña. También puede conocer sobre el cayony, practicar el cayony, que es una disciplina de extremo, pero muy segura. Y también puede estar en contacto pleno con la naturaleza, tenemos bosque de pinos, tenemos bosque húmedo y cascadas, quebradas, varias cosas que disfrutar. Ay, qué interesante, ya yo me encuentro lista y feliz porque quiero aprender sobre el café, así que, ¿vamos a aprender? Claro que sí. En el sitio, te reciben con un café hecho a leña, además de una exquisita comida criolla realizada por María, una amable señora que habita en la hacienda para atender a los visitantes. Emocionados, conocimos la cascada más cercana, que se encontraba a 300 metros, bautizada en el sitio como Cascada Alegría. Allí, Argenis Torres nos explicó por qué su hacienda se llamaba Carricillal. Amigos, y nos encontramos en la Cascada Alegría, que se encuentra dentro de la hacienda Carricillal, pero una de las cosas muy curiosas de esta hacienda es que acabamos de bajar aproximadamente 300 metros y vamos a conocer una planta muy interesante, que es la planta que van a ver a continuación. La tengo aquí, cerca de mí. Háblame sobre esta planta, porque gracias a ella fue que le colocaron el nombre a su hacienda. Bueno, la planta se conoce como Carricillo, es una especie de bambú que también es usado en cestería en otro municipio de nuestro estado, como es el en Guama, para hacer cestas de tipo comercial. Esta planta es muy importante porque ella conserva el cauce de los ríos y necesita mucha humedad y por ende sirve para proteger los cauces de los ríos, como en este caso. ¿De quién fue la idea de colocarle el nombre de esta hacienda por esta planta? Bueno, desde que yo nací ya la hacienda existía y tenía este nombre, presumo que era por este mismo, porque en esta zona abunda y este es el Cerro Carricillal, o sea, aquí en este cerro abunda este tipo de planta y bueno, por eso mismo tiene ese nombre, pues el Carricillal. Ok, ¿en el Ciendo Carricillal, de la Hacienda Carricillal, se encuentran las plantas? El Carricillo. El Carricillo, interesante, ¿no? Vamos a seguir con nuestro recorrido. Para terminar, conocimos el Bosque de los Sueños, un sitio repleto de pinos caribe e ideal para realizar caminatas y pernoctar en carpa, si así lo desean las personas. En esta oportunidad, yo decidí vivir la experiencia completa y dormir en carpa, donde pude observar por las noches todo el Valle de Yaracuy lleno de luces, aunado del cielo más estrellado que he visto en mi vida. Sin duda alguna, un espectáculo de la creación de Dios, visto desde la montaña de la Hacienda Carricillal. De esta forma, nos despedimos del primer capítulo en esta hacienda ubicada en Cocorote, Estado Yaracuy. Pero no te puedes perder el próximo capítulo, donde aprendí a realizar y elaborar todo el proceso del café. Soy María Marina Mulder y nos vemos en la próxima. Hola amigos, soy María Marina Mulder y el día de hoy vamos a seguir experimentando mi aventura en la Hacienda Carricillal, ubicada en Cocorote, Estado Yaracuy, aquí en nuestro hermoso país, Venezuela. Cuando eran horas de la tarde, el sitio estaba impregnado de olor a café y aproveché la ocasión para tomarme varias tazas de este exquisito café yaracuyano hecho a leña. Justamente eso me dio la motivación necesaria para hacer y aprender todo el proceso para realizar un café. Señores, y algo que caracteriza a todos los venezolanos, incluyéndome, es tomarme el cafecito caliente por la mañana, otros también por la tarde y yo les dije que el día de hoy en la Hacienda Carricillal voy a vivir una experiencia. Y dentro de la experiencia está hacer el café. Yo estoy acostumbrada a tomármelo, pero no sé absolutamente nada. Hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, vamos a descosechar una planta de café. Esta es una variedad de línea de línea 01, entre otras variedades que tenemos aquí en la Hacienda. El café se debe cosechar o descosechar, que es el grano que está maduro, o sea, grano a grano. El que está maduro es el que se va a ir descosechando. Y bueno, posteriormente, esto va a llevar a otros procesos que ya les vamos a explicar más adelante. O sea, que hay que cosechar, hay que agarrar los granos maduros. ¿Cuándo son maduros? ¿Cuándo está así rojito? Miren, señores, ¿cuándo tiene que estar así? Hay variedades donde el café se madura de este color rojo o vino tinto. Y hay otras variedades donde el café se madura de un color amarillo. En este caso, es rojo. En este caso, es rojo. Mira, y esta cesta que yo cargo espectacular, ¿la tengo que llenar toda? Sí, pues sí. ¿O sea, esto pesa? 14 kilos aproximadamente le caben a esta cesta de café. ¡Ay, Dios, señores! Yo me voy a quedar aquí cosechando estos 14 kilos. Y mientras tanto, ustedes se quedan ahí porque luego van a saber cuál es el próximo pan. Amigos, qué divertido. Ya hice el primer paso de la cosecha. Miren todo lo que he cosechado. Está espectacular. Ahora vamos con el segundo paso, que es el del secado, donde se necesita mucho sol. Por eso, Argenis y yo tenemos, miren, estos sombreros para protegernos. Cuéntame más de este segundo paso. Bueno, el segundo paso es secar. Claro, a veces se puede disculpar el café, pero es un método un poco menos ecológico porque se necesita mucha agua. En este caso, usamos el secado directamente bajo el sol. ¿Cuántos días hay que dure el secado? Aproximadamente 3, 4 días, dependiendo de las condiciones ambientales. Ok. En este caso, no puede llevar lluvias. Empieza a llover que hay que hacer recogerlo. Hay que amontonarlo y taparlo con plástico para evitar que se moja el café. Ok, ¿cómo saber que ya está listo? Porque miren, este está rojito cuando uno lo recoge. Pero, ¿cómo saber, por ejemplo, si está listo en 3 días o a lo mejor hay que dejarlo secar más días? El café, claro, aquí hay uno amarillo, uno rojo, son diferentes variedades. Él se empieza a deshidratar y va cambiando de color y se va arrugando como una pasa. Hasta que al final se le puede quitar todas las capitas, que es el siguiente paso, que es el trillado, para que el café después quede de esta manera. Wow, señores, miren todos los cambios. Luego, rojito, luego así, luego así. Miren, aquí está bastante negrito. Y bueno, tenemos este resultado. Qué interesante. ¿Listo para el próximo paso? Sí, listo. Yo también estoy lista. Amigos, y ahora nos toca hacer el tercer paso que lleva por nombre. Un trillado artesanal. ¿En qué consiste el trillado? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer? Tú me vas a enseñar a hacerlo. Bueno, luego que el café se seca, que ya está bien seco, se le debe quitar esta concha. Y bueno, hay unas máquinas más industrializadas, que son las trilladoras. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer muy artesanal, con un molino. Cualquiera que tengamos en la casa puede servir para trillarlo. Ok, el trillado de manera artesanal. ¿Qué hay que hacer? Agarramos un puño y lo colocamos, ¿cómo se llama esto? Molino. Un molino. Me dijeron que este molino es especial del café, porque aquí lo que hacen es moler puro café. Y bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. Para adelante y hacer bastante fuerza. Ah, mira, no, no es tan complicado. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, se está triturando el café y se le está quitando la concha que les mostramos anteriormente y el café va quedando así. Claro, como es artesanal, después a esto hay que soplarlo para quitarle todas las conchitas, el pergamino, y el café quede así como lo queremos. Ah, ok. Ya se está colocando difícil la cosa, señores. Sí, es bastante fuerte. ¿Cuál debe ser el resultado? ¿Ese es el último resultado? El resultado es que el café debe quedar así, sin las conchitas, para luego tostarlo. Tostarlo. Ok. Tiene que quedar sin concha para luego tostarlo. Perfecto. ¿Vamos con el siguiente paso? Sí. Estoy haciendo el siguiente paso, que es el de tostar en un fogón, señores. La comida y todo queda delicioso en un fogón. Argenis, cuéntanos de este paso. Claro, existen tostadoras industrializadas, pero aquí en la hacienda lo tostamos de esta manera, directamente en el fogón, y se va tostando hasta que quede en su punto, para luego después molerlo, y a la final nos vamos a tomar el cafecito todos juntos. Ah, ok. ¿Cómo saber que esté en su punto? Porque yo no sé nada, es primera vez que yo estoy haciendo todo, señores, todo este proceso. Bueno, hay diferentes grados de tueste, sin embargo, uno trata de que le quede un término medio, ni tan tostado ni crudo, para que quede, tenga un sabor agradable el café, ni amargo, ni muy insípido, sino en su punto. Es otra de las cosas interesantes que estamos haciendo aquí, es que próximamente voy a merendar, mira eso, un cambur divino que hace María, María, una persona, una amiga, una trabajadora de acá, y bueno, también es eso lo que vamos a merendar. Señores, luego de tostar y moler el café, pues miren lo que tenemos, un cafecito. Yo estoy asombrada, porque yo estoy acostumbrada a tomarme un vaso de café por la mañana, pero no sabía que tenía tantos pasos. Y sin duda alguna, el día de hoy me voy con ese conocimiento y valorando más que nunca el café, porque además de ser divino y sabroso, detrás de esto hay un montón de personas que se esfuerzan y hacen un gran trabajo. Y bueno, yo voy a acompañar mi taza de café con azúcar, porque siempre le coloco azúcar con estos cambures deliciosos que hizo mi amiga María. Así que, un beso y espero que hayan aprendido conmigo. Este primer día, en la hacienda Carricillal, estuvo cargado de varias tazas de café, comida criolla con sabor a leña, una vista espectacular al valle de Yaracuy, olor a flores exóticas, nueces de macadamias y ardillas que transitan de un lado a otro para comerlas, y recorridos donde sientes una conexión celestial con la naturaleza. Con la compañía de la gata Tonina, que te da la bienvenida, y la guía de Argenis Torres, que con su sabiduría y amabilidad, busca que vivas una experiencia turística en la hacienda Carricillal, ubicada en Cocorote, estado Yaracuy.